participar, ya se acabó el torneo Uncaf, usted recuerda este torneo que organiza Uncaf, que me parece una excelente idea, que ayuda a los chicos a ver cómo se están preparando para el torneo, en este caso sub-17, son chicos de categoría sub-16 que están haciendo todo ese proceso. Panamá quedó de tercer lugar, le ganamos a Costa Rica, fuerte al aplauso, eso es importante, le ganamos a Costa Rica, le ganamos a Costa Rica, es importante, vía penales, quedamos de tercer lugar. Y hay que destacar el gran, la gran participación de nuestro arquero, que tuvo dos atajadas, fue importante pues para que Panamá le sacara la victoria a Costa Rica en la estanda de penales. Ya se hace como habitual, que Panamá le gana a Costa Rica, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, ya esta es parte de lo común, este torneo del campeón fue Guatemala, que venció también por vía penal a la selección de Honduras, que fue la que nos dejó por fuera Honduras, así que un torneo, están los muchachos, fue el debut del nuevo escudo y del nuevo uniforme de Panamá, lo pudimos ver en acción, así que sigue la preparación. Me hacen preguntar, y sobre todo estuve hablando con las personas, y es según lo que vieron, me están diciendo, ¿debe seguir Pimpino con el proceso, o es que nos hemos vuelto muy exigente aquí como panameño, señor Pachanga? No, definitivo, hay que, hay que darlo, hay que darlo a trabajar, apenas, si no me equivoco, puede tener un mes, dos meses con el equipo, los resultados que han sacado en este torneo fueron importantes, a pesar de que siempre exigimos más, queríamos llegar a la final, definitivo es, perdimos con Puerto Rico, no, yo, yo digo los datos, perdimos con Puerto Rico, y hay que puntuar, hay que hacer, hay que hacer, Chayanne, Jerry Rivera, Marantoni, hay que hacer el énfasis en eso que Panamá cada vez que llega a estos torneos infantiles, por decirlo así, esto, le cuesta un poquito con esos rivales que no son tan comunes en el área, y no, y se vio reflejado con Puerto Rico, después de ahí se hizo los ajustes, se pudo ganar por golea al siguiente partido, y bueno, en el partido que se importaba para llegar a la final, no se logra el objetivo, se logra un empate, y nos pone a jugar un tercer y cuarto con Puerto Rico, ¿no? La maravilla, Bad Bunny, yo estoy tratando de soltar nombre, eh, eh, no me, Maelo, Maelo Rivera, el que canta te va a doler, no me, no te tratando de sacar, no me sale ningún futbolista puertorriqueño, Jerry, ¿cómo nosotros perdemos con Puerto Rico y podemos estar tan tranquilos, Jerry, coméntame? Puerto Rico está trabajando en sus semilleros para que aún en un futuro, pues, tenga una, una selección que los represente de tal manera, y es ahí donde se tienen que realizar los trabajos, y bueno, el profe Pipino, yo siento de que hay que darle un poco más de tiempo, como lo dijo acá mi compañero Fercho, eh, los verdaderos resultados, el gran trabajo, no se ve de la noche a la mañana. Claro. Como lo hizo Tomás Cristianzen cuando vino, al principio. No, 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 me compare ese. No, pero es porque ahora, ahora estás viendo el resultado. Giri, 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 con todo respeto y cariño, sé que tú eres bella, que te digo hoy la maravilla, pero no me venga a enredar al público, pero. Usted acaba de comparar Pipino que empezó el torneo perdiendo con Puerto Rico, con Cristianzen que empezó su proceso ganándole a Costa Rica en casa, son, son dos cosas muy diferentes. Entonces, don, hay que exigir, o, o, o estamos alocado pidiendo que. No, siempre hay que exigir. Claro. Pero, tú mencionas que si, que si tiene que seguir con, con esta categoría. Claro. Sí, sí debe seguir, porque si queremos un resultado, hay que, hay que hacer el trabajo, conocer a los chicos y venir preparando, o sea, Panamá quedó de tercer lugar, pero los chicos hicieron un gran, una gran participación, eso no se puede desmeritar, por say. De Pipino, señor Pachanga, podemos decir de que ya le ha ido, ha participado en un mundial, sabe trabajar con categorías inferiores, creo que hay que darle el bote de confianza, prácticamente menos de un mes tuvo de preparación a estos muchachos, no hay que ser alarmista, señor Pachanga. Totalmente, como usted dice, ya él ha trabajado con otros procesos, inclusive una sub-20, la famosa sub-20 de Ismael Díaz y todo el combo, Fidel Escobar, donde estuvo también Ronaldo Córdoba, todos esos jugadores que hoy en día son parte de la selección mayor y han estado en todos esos procesos, fueron jugadores que pasaron por las manos de Pipino, le dieron esa formación y que llevaron a un equipo sub-20 al mundial, ¿no? Y ahorita con la sub-17 este torneo es como para fogear, a ver qué es lo que tenía, dónde tenemos que mejorar y cómo se va a lograr más adelante que el equipo se comprende totalmente, totalmente y se logre y se logre lo objetivo, ¿no? Porque al final este grupo se está trabajando para lograr lo objetivo que es clasificar al mundial que viene. Recordemos que ahora los mundiales, sus 17, van a ser todos los años, todos los años va a haber mundiales, así que ahorita estamos en el trabajo y está empezando, debemoslo trabajar. Yo siento que de aquí a un par de meses se va a encontrar la fórmula que él está buscando para que el equipo trabaje y saque los resultados importantes, ¿no? Yo creo que aquí hay un detalle que tú lo has dicho, también se ha ampliado la cantidad de cupos que se le van a dar a CONCACAF para ir al mundial. Creo que el jugador, que el técnico que esté, atención, don Manuel Arias, el técnico que tiene que estar primero, pensar en largo plazo y más allá de buscar triunfos, que esto, mátenme, mátenme, más allá de buscar triunfo e imposible, es importante, perdón, que busquemos a un DT que vaya y vea procesos que, porque de nada sirve, con todo respeto, de nada sirve ganar un mundial sub-17. ¿Qué le diga un equipo que ganó un mundial sub-17 y no ha servido para mucho? ¿Qué le diga un equipo que ganó un mundial sub-17? Ya sé por dónde viene. Sí, México ganó el mundial sub-2 veces. Ganó el mundial sub-17, ganó, y en un equipo que ganó el mundial sub-17 no estaba ni siquiera chicharito, para que veas de qué sirve que tú estés volando en el mundial sub-17 para al final cuando venga la parte mayor, no hagan el proceso completo. Así que, de repente lo que tenemos que buscar es que, sobre todo el futbolito panameño, que a veces está muy escaso de infraestructura, se le puede inculcar todo lo que él necesite para pensar en él como un futbolista en la selección mayor o jugador adulto. Quiero que ya me comiencen a enviar su nota de voz, que le manden saludos hoy a la maravilla, y pueden preguntarle por qué hoy le digo la maravilla. Pueden preguntarle por qué hoy le digo la maravilla. Pueden mandar sus saludos, y sobre todo, ¿qué opinan de esta Uncap? Yo vi varios jugadores interesantes. Usted, como técnica, este proceso, Giri, para los chicos. No, de verdad que yo quiero felicitar a los chicos porque hicieron un excelente trabajo. Felicidades por esa, por esa, el tercer lugar. De verdad que el profe, el profe hizo también su buen trabajo para, no, no hay que desmeritarlo. Y siento de que esta, esta categoría va a dar de qué hablar. El portero, me quedo con el portero, de verdad, fundamental en eso, en esos penales. Sabes que porteros siempre, siempre son importantes y hacen falta a futuro, y creo que viene creciendo de manera importante. Yo quiero que la gente comente, Forsyth, que la gente mande su nota de voz, y que, y que comente, pues, de, de este torneo sub 17. Ya hay gente, ya hay gente. Ya hay gente. Ya hay gente, ya hay gente. Ya, de una vez. A mí me fueron en la definición claro y también mirar lo que está haciendo guatemala en las inferiores y honduras y costa rica si lo veo que tiene un problema en los relevos de generacional pero de última belleza te voy a hablar con el corazón te juro que te confundes con una irlandesa está robando la pantalla y la vida de todo para más hermosa y te felicito bueno a lo que venimos ganador y finalista de la lpf san francisco versus las costas de leche para afuera este clásico vamos con los nuevos y un problema de pepino que haga su ensalada con los pelados tranquilos ahora dice ahora te digo qué tal la irlandesa dos cosas dos cosas uno no más pipino pipino out no más basta de pipino ya lo como hay más gente loco no hay más gente aquí en panamá si hay pipino ya cuántas veces fue al mundial y luego otro un saludo para la sub 18 de mi amado rojinegro de mi sporting san miguelito de ayer se proclamó súper campeón y derrotando al san francisco la liga o en el tiempo extras tres goles por uno muy bien muy bien por los pelados felicitaciones para todos hay esperanza en el especial para el señor son para su esposa también para gavilanes el cuerpo técnico y en especial también a los muchachos que que metieron un carácter y se llevaron un tremendo partido porque fue un tremendo partido de gran nivel saludo se arrebató gabriel en el chat par con giri la verdad ella dice que fue un excelente trabajo no fue un excelente trabajo excelente trabajo es que ganan el campeonato invictos y le meten goleada a todo el mundo eso es excelente buen trabajo es que llegan a la final honduras me explico pero perder con puerto rico no llegar a la final y que te empate un partido honduras cuando lo estaba ganando es solamente un trabajo que yo diría que aceptable se puede decir será no sé pero ni buen trabajo ni excelente saludo a la gente experta en el español de mi pueblo me que tres fue el público más exigente del programa interactivo usted tira el marco lópez bueno ya bueno ya mente este buen día guanelita que están presentes hay gracias un cordial saludo y que el todopoderoso nuestro señor es suscrito y muchas bendiciones a ustedes amén 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 mira lo que falla demasiado a la hora de ella debe ser marco tan gran bote y la falla porque yo no sé por qué ellos fallan tanto porque y eso no se ve solamente aquí se ve en la mayor se ve en la femenina como que un un tesoro anhelado que dios no dio esta pelea gole caro porque si ellos practican todo el tiempo en ese marco de como sabe meter gol se frío se paciente porque tienen que fallar tanto yo vi ese huevo yo yo vi el huevo de honduras y el huevo de costa rica y que va hombre que va a forzar que va a forzar bueno ese era todo mi humilde opinión muy 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 aceptada gracias y que el todopoderoso lo llene muchas bendiciones a usted y a su familia y que tenga un día precioso y muy bonito en el nombre de señores y cristo amén 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 seguimos día buenos días familia más de tres condiciones buenos días de taurinos multimedia hermano yo voy a felicitar a la presidio muy buena participación pero déjense detalle que cada quien por su lado eso no es así acuérdense que el fútbol es conjunto toquen el balón muchas individualidades eso no a veces no funciona miren lo que nos pasó por pecar de no querer dar el balón miren lo que pasó pero bueno la voy a dejar picando ahí otra cosa sanfra tauro papá web en vivo el tauro se lo va a llevar por los cuernos buenos días buenos días fuerza y en esta vuelta así yo te voy a decir déjame quieto a pipino déjame quieto a pipino esta categoría no son fáciles manejadas para ningún técnico él no será quizás el mejor pero esto ya tiene tiempo acá claro como se metió sin gracia claro hay dos mundiales parece que así no como bueno que tres efectivas de mi comentario me parece que eso es así ustedes me dirán usted tiene la licencia de opinar no se preocupen pero pienso que hicimos buen papel en costa rica no no está mal no siempre vamos a puntear a marcar el primero porque las otras selecciones también tienen los suyos nosotros lo que tenemos que hacer seguir trabajando con este grupo que tiene ahí ahí creo que le falta que no sé por qué está en river play que no sé por qué está en nuestra no está incluso está uno al de river play si claro ya lo quiere se pone su 15 no sus cuantos ya lo quieren bueno pero bueno saludo a la más bella sobre la sub 17 panamá tiene el equipo más fuerte solo hay dos cositas que le falta a panamá concentración y como definir cuando ellos patean la bola tienes que caer con el pie con el cual patea la bola son son pequeños detalles con desde fútbol como la cosa como la cosa les veo futuro que tiene que caer y tan falta de condiciones en el minuto ya como en el minuto 80 se le acababa la batería sí y nombre nosotros hubiéramos ganado esa final si honduras se estaba comiendo a guatemala 2 a 1 nada más que al final el portero de honduras no sé qué quiso hacer y la cagó para su equipo pero fácilmente honduras iba a ganar ese juego 2 a 1 no lo estaba bien yo lo que entiendo que el campeonato cualquiera gana el campeonato lo hubiésemos ganado si hubiéramos caído con el pie con el que pateamos la bola esa es la solución atención pipino te dieron la solución para este problema ya me gusta mi público me que trece usted hable al final el campeón fue guatemala un aplauso a los chapines ahí yo tengo el chat alterado con varios chapines se han llamado tres campeones de los torneos un cap y dice agárrate ustedes que se creen el gigante de centroamérica ahora juega en vivo con guatemala y juega en vivo con titimán porque guatemala está trabajando bien su proceso aquí no solamente somos men de slang aquí estamos el nuevo proceso de guatemala que han ganado se vencieron a honduras ya honduras tenía a guatemala en la bolsa señora en él el único problema que estuvo honduras que no cerró la bolsa y al minuto noventa no cayeron con el cayeron con el pie que patea y vino el el penal que obviamente la notó mi amigo y amigo de los mequetrefe el titimán ávila y ahora guatemala celebra su proceso y dicen lo que viene es fuego guatemala próximamente viene por la corona que hoy tiene panamá hoy tiene panamá y eso te mandaron los chapines y yo te digo y los vídeos que me mandaron que llamen de slange que le respondiste yo le di en felicidad es que la gente la gente no entiende yo así como espero que cuando yo gano pero cuando te vinieron con la rambulería de sí porque los más grandes de centroamérica que que tú le respondí todo simplemente no es verdad hoy soy el más grande de centroamérica no es porque lo diga yo no es cuestión de gusto esto no es opinión es que no es que es verdad que usted habla señores señores hoy por hoy todo el mundo quiere ser mejor que lebron james porque lebron james de king apenas ganan se enfocan en claro uno tiene que ver aquí en el que yo tengo que tumba a costa rica no a honduras no aquí en el que tumba panameño porque ante usted no lo creen lo que más me atacan son panameños diciendo hay que ser humilde hay que ser humilde de que yo fui humilde muchos años yo fui humilde yo vivía en la humildad en la justicia yo vivía yo fui humilde ya yo no puedo ser humilde porque yo tengo un aval yo tengo una carta yo tengo un ranking que me avala que yo soy el mejor de centroamérica el tercero con caca claro que yo tengo que celebrar mi proceso que yo voy a esperarse la 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 selección número 155 para decir hay yo me acuerdo en ese tiempo que yo fui el tercero no yo celebro ahora yo celebro ahora déjenme celebrar y hoy soy el número uno de centroamérica y es por eso y me alegra y yo que viví del tiempo donde panamá éramos los pepe y lole del área ahora que todo dice hay que imitar hay que copiar el modelo de panamá pero usted panameño usted se me frustra y dice hay que ser humilde humilde de que humilde de que hay que disfrutar la alegría y como se demuestra la humildad goleando a cada uno a nota de voz venga no te debo no te debo no te debo bueno vienes de mequetefe miguel arcia los ángeles saluda al compa forzay percho y la señorita giri a la naranja mecánica si eres fanática de holanda pero el favorito es el naranja para empezar ahí lo de la sub 16 a si perdimos con puerto rico pero fuerza de acuérdate que puerto rico nos hizo la misma en la copa oro de las mujeres la mayoría de jugadores de puerto rico no hablan y español forzay esos manes son gringos y se crean que ellos se desarrollan acá en la en la estructura americana esos manes son gringos no es excusa que la razón porque perdimos porque se le pudo haber ganado pero no son ninguno pepe y lo le ellos vienen acá porque el sistema acá de desarrollo de los jóvenes es muy bueno así que hay que te hay que recordar eso y tomarse en cuenta en la madera y ahora lo de la el amistoso de la mayor contra cataluña y galicia quiero ver goleada forzay no me importa si juegan en la primera de españa en la primera de francia o en la premier no yo quiero goles ya llegó tomás rodríguez así que eso debe ser goleada quiero ver 4 a 0 3 a 0 y 5 a 0 y bueno saludos fui el web de verbes forzay forzay acuérdate boston celtico a cero te lo dije papá así que vamos con todos cuídense buen día buen día un saludo hay que darle continuidad al técnico hay que ver nueva camada de jugadores pero es un proceso es un proceso que lleva tiempo y esperemos que que se den los resultados con otra pregunta quisiera saber si tigo va a cober base va a tener cobertura sobre la final para lo que pasa que acá estamos muy lejitos por acá por el medio de los usa y queremos para ir buscando qué canal exactamente puedo a ir para ver el partido en vivo del del robert saludo a toda la mesa a la final de la lp el canal de nuestro fútbol y hay varias sorpresas que van a pasar con me que trefe y tigo sport así que no lo es que no lo puedo decir que te pasó me asusté no lo puedo decir pero sigan activas por el canal de nuestro fútbol muy pendiente a las redes sociales me que trefe del deporte viene una muy buena noticia para la final de la lpf no lo puedo decir te vi a todos ustedes lo vi con el con el la libreta hermano y el lápiz pero ya de llamar con que no importa ese es un homenaje que usted le hace que a me que trefe copiones vamos a comer loco que va a tener corazón que tanto de moda vivo acuérdate que no lo tuvimos una infancia humilde pobre pero nunca nos dimos cuenta porque éramos felices y ahora estamos disfrutando de esa felicidad cogera loco estaba en zona forero delante estaba en zona forero hace un rato